Luego de las pruebas presentadas a nivel nacional por árbitros de fútbol barranqueño en el mes de diciembre y enero, el colegiado de Barranca se prepara para afrontar retos importantes en la región. La idea es contar con un grupo de muchachos jóvenes, venimos del programa de alfabetización del INDERBA, gracias a eso se han vinculado a la escuela de árbitros donde con los entrenamientos físicos, técnicos y teóricos hemos podido lograr escalafonarlos en el grupo de la C y obtener el físico que necesitan para presentar pruebas. Grupos de hombres y mujeres se preparan con pruebas físicas y teóricas en el estadio de fútbol Daniel Villa Zapata. Sí tío, estamos muy contentos, gracias a Dios, esperemos continuar con esa línea, hacer las cosas bien. Lo que más queremos, lo que más anhelamos nosotros como árbitros profesionales o como árbitros es estar dirigiendo las grandes ligas y poder siempre hacer un buen trabajo y lo importante es quedar bien aquí con el grupo de Santander, grupo de Barranca Armea. Estos árbitros barranqueños esperan muy pronto llegar a la categoría B y de esa manera ir escalando para llegar a ser profesionales. Claro que sí, ahorita tenemos un grupo en la sede de nueve personas, nueve árbitros, ya presentaron pruebas, ya probaron pruebas, están listos para los torneos nacionales que se acercan ahorita en un mes y con muchas condiciones, muchas ganas de salir adelante y de hacer carrera profesional, que es la idea que todos queremos. Estos silbatos trabajan bajo la orientación de Jorge Duarte.